... Sería la musa de Miguel Ángelo Antonini, el de la película Eros, pero también la colaboradora de Alberto Sordi, el de la película El Gran Amante. Y era que Monica Vitti era un intérprete capaz de transitar por igual, tanto por la tragedia como por la comedia. En convertirse incluso en un ícono de estilo, gracias a su personalidad y su imagen fuerte. De devenir el referente de la mujer italiana, emancipada y liberada. Era variable su actuación, podía hacer cualquier cosa, hasta recitar diálogos casi obtusos como lo hizo en Me Duele el Pelo o en El Desierto Rojo. Hacer frases chistosas que quedarían en la mente y la historia de los espectadores. Como cuando cantaba Mahondo Hawái, Se la banana non se la hay. Hay actrices de actrices. Y la historia de Monica, de Monica Vitti. Incluso, hasta el diario Le Monde, en 1988 anunciaba que había partido una falsa noticia. Y para remate conmovería a muchos italianos. Y como no, si fue la actriz más amada en Italia. Una simpatía inaudita. Pero la famosa Monica, llegaría a su final el día 2 de febrero del año 2022. Conocida también como la anti-diva. María, tenía 90 años y partiría en su casa, en su Roma natal. Y era que llevaba ya años alejada de la vida pública, del foco de los paparazzi. Más exactamente desde el año 2002. Por culpa del terrible Alzheimer que padecía. Se lo olvidaba todo. Y se le dificultaba hacer sus actividades diarias. Poco a poco se iría deteriorando. Hasta su terrible lapso final. Ella siempre estuvo alejada de ese estereotipo del divismo. Ese que señala a aquella mujer como la musa, la más bella, la más linda, la más digna. Ella no. Ella no era así. Debutaría en el cine precisamente en ello. Como anti-diva. Como una madre. Adolorida por la partida de un hijo en el frente bélico del segundo insuceso bélico mundial. Películas que se hacían en Italia después de aquel hecho muy constantemente. En ese momento, María Luisa Cessiarelli. Como se llamaba realmente Mónica Vitti. Tenía solo 14 años. Y desde entonces, los escenarios se convertirían en su gran pasión. De hecho, pasión que viviría en plena contienda bélica mundial. Cuando para distraer a sus hermanitos, montaba obras de teatro en su propia casa con unas marionetas, unos titereticos. Para así poder distraer a sus hermanos de los estallidos y ruidos. Catalogada como misteriosa, elegante, bella y a la vez con una voz profunda. Haría desde comedias hasta dramas. Y hasta dirigió su propia película en 1990, titulada Escándalo Segreto. Segreto, con G. Viviría durante años. Uma morió con Miguel Ángelo, Antoni. Para más tarde casarse con Roberto Russo. Fotógrafo y director en el año 2000. Tras 27 años de noviazgo. Así, que si quieres saber más. De esta mujer que marcaría generaciones de italianos y de personas a nivel mundial. Con su talento, belleza y mucha gallardía. Mónica Vitti. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. María Luisa Seciarelli. Nacería en Roma, Italia. Un 3 de noviembre de 1931. Su padre proveniente de la isla de Sicilia. Un hombre acaudalado. Y su madre proveniente de Boloña. Haría que su hija tendría raíces diversas. De pequeña viviría en Sicilia. Más exactamente en Messina. Esa ciudad portuaria al noreste de Sicilia. Que está separada de la Italia continental por el estrecho de Messina. La joven. Desde pequeña desarrollaría una fuerte personalidad. Debido al ambiente post-conflicto. Confesaría haber estado aparte en su familia. Siendo un poco rechazada. Como lo dijo en sus libros. El que publicó en el 93. Siete faldas. Apodo el que le puso a su familia cuando era niña. Ya que se vestía acumulando ropa encima de otra. O el libro del 95. La cama es una rosa. Una colección de recuerdos, pensamientos y poemas. En ellos, Viti confesaría que era demasiado rubia para una latina, siciliana. También demasiado delgada, alta y de ojos enormes. Y que debido a ello, sufría estigmatismo en sus ojos. En pocas palabras, nunca estuvo conforme. Y con un temperamento fuerte, combinaba una fibra caprichosa e impulsos locos. Entretenía a sus hermanos desde muy chica. En pleno conflicto. Con espectáculos de títeres, marionetas. Para que olvidaran un poco la realidad. Y pudieran dormir en las noches. Sin escuchar estallidos. Desde entonces, revelaría un talento cómico. Que más adelante utilizaría. Decidí fingir. Ser otra persona, diría. Y hacer reír lo más posible en el teatro y en el cine. En la vida, es una historia diferente. Afirmaba que quería ser actriz. Para reinventarlo todo. Pero que cuando acababa la función, también acababa la realidad. Cuando tenía 15 años, empezó estudios de secretariado para no disgustar a su familia. Antes de atreverse a plantarles cara a cara. Tenía miedo a que las rechazaran otra vez. Porque sus gustos eran el teatro. El teatro aspiraba a actuar. Y se matricularía a escondidas. En el Conservatorio de Arte Dramático de Roma. Tomando como nombre de artista el comienzo del nombre de su madre. Vitiglia. ¿Qué disgustaba? De todo lo que oliera a arte. Un día su madre Vitiglia le advirtió. El polvo del escenario corró el alma y el cuerpo. Pero ella pensaba era en Shakespeare, Brench o Molière. Ese era su repertorio. Pero sería tras verla interpretar a George Fiddle. Cuando Miguel Ángelo Antonini la descubrió para el cine. Su voz grave y roca. Le ayudaría para hacer el doblaje de la actriz Dorian Gray. De la película El Grito del 57. Y a la par de la relación de trabajo. También nacía el amor. Amor a primera vista que catalogaría Miguel Ángelo. Amor artístico y amor sentimental. Tiene un cuello muy bello. Podía hacer películas. Le dijo Antonini. Con Antonini filmaría La Aventura. Del 60. Y en el 61 la noche. La noté. Y era que si de hablar de Viti. Era hablar de noches. De oscuros y claros. De mirada miope. Perdida. Cansada. Esa mujer que Antonini decía que tenía la cara de angustia. Encarnará en adelante las pasiones de la neurosis. Con la gracia misteriosa de las mujeres emancipadas. Que parecen tullidas por un amor perdido. Eso es lo más raro de ella. Diría Antonini. No se detiene en ningún objeto. Sino que mira. Y mantiene su mirada fija. En objetos lejanos. Como si guardara un secreto. Como si buscara donde terminar su vuelo. Y no lo encuentra. Así que después de hacer de Claudia. Esa amante atormentada. Que parece una gaviota. En La Aventura. Seguirán Valentina la seductora. De un hombre casado en la noche. En la noche del 61. Victoria. La vagabunda enamorada. En el eclipse. Y Yuliana. La esposa del industrial. En la película. El Desierto Rosso. Traducida como el. El Desierto Rojo. De 1964. Una mujer fantasma. Desencarnada. Que atraviesa paisajes industriales. Con una sonámbula. Mirada. Envuelta en un hipnótico abrigo verde. De manzana. Era el cine de Antonini. Del que ella se separa emocionalmente. Y él. Queda obsesionado. Por esta luminosa presencia ausente. Un rostro enigmático. Socavado por la sombra de la duda. Cuando rodó Blow Up. En 1966. La actriz Vanessa Redgrave. Confesó haber soñado. Con ser Monica Beatty. Cuando apareció Modesty Blyce. Del 66. De Joseph Losey. Parodia de las películas de espías. El mismo director decía que Beatty era una persona muy divertida en sociedad. Tan obsesionada con su nariz romana. Que vigilaba que no la filmaran de perfil. Y prisionera de la imagen de sus papeles de Antonini. Muy distantes de sí misma. Así que cuando se liberó del maestro de los estados de ánimo. Miguel Ángelo Antonini. Monica Beatty volvió al cine de acuerdo con su verdadera naturaleza. Destacándose en comedias y películas como sketches escritos o dirigidos por Luciano Salzi. Alta infidelidad del 64. Celos estilo italiano del 70. Y las mujeres somos así. Del 71. Donde interpreta 12 papeles. Sí, 12. Lo que demuestran la personalidad y talento que tenía Monica Beatty. En las mujeres somos así. Es cómplice de Alberto Sordi. En polvo de estrellas. De 1973. Y de Luis Buñuel. En el fantasma de la libertad de 1974. Sería dos veces jurado en el festival de canes. Entre el 68 y luego en el 74. Y tres veces filmada por Carlo Di Palma. En Teresa Laladra del 73. O en Kim Comisia y La Aventura del 75. Y en Mimi Bluey del 76. Su presencia en el cine nunca disminuiría. Trabajaría prácticamente con todos los actores grandes italianos. Como Vittorio Gassman. Hugo Toñazzi. Nino Manfredi. E incluso Marcelo Mastroianni. Y obviamente el mismo Sordi. Lo fascinante de Vittie fue esa dicotomía. De los más profundos misterios anclados en su mirada. Hasta las más sonoras carcajadas nacidas. De su risa natural y cálida. Mirada con la cual estuvo cara a cara. Con Alain Delon en el eclipse. Película clásica muy recordada. Cabe recordar que cuando hizo el fantasma de la libertad del 74. Dirigida por Luis Buñuel. Utilizaría esa misma mirada perdida. Para dar carácter. Y a la vez atacar. A la moral en una sociedad. Tuvo muchos amores. Con los que conectó y conectó bien. Como con Carlos de Palma. Con el con quien además vivió una relación sentimental. Hizo Teresa la ladrona. Y cita al final del camino. En los 80 actuaría. Junto al director Alberto Sordi. En los 80. Con excusas de poco. Y Francesca Emia. Donde ella era Francesca. En esa misma década. El diario francés Le Monde. Público sin contrastar. Que se había equivocado. La noticia en primera plana. De que había partido. Y era que Mónica era tan importante. En aquellas décadas. De los 50, 60. 70, 80. Y 90. Muy importante para varias generaciones italianas. Nunca se acomplejó. Nunca se acomplejó por sus problemas oculares. Ya que era astigmática. Miope. Hipermetrópica. Y sufría de presbicia. Con todo eso. Nunca se acomplejó. Confesaría también grandes depresiones y tristezas en su vida. Le darían en 1995 el león de oro honorífico en el Festival de Venecia. Cuando ya se había centrado en la enseñanza actoral en la Academia de Roma. No quiso tener hijos simplemente por decisión propia. Aunque tuvo romances apasionados con sus mecenas. Miguel Ángelo Antonini. Y más tarde con Carlo Di Palma. A mediados de los 60. Se uniría con Roberto Russo. Con quien se casó en el año 2000. Luego de vivir más de 20 años juntos. Cumplió su sueño de ser director en el 90. Cuando se animó a dirigir. Y apareció en Cannes. Con la película Secret Scandal. Junto a Elliot Gould. En la que una mujer. O sea ella. A la que le regalan una cámara de video. La utiliza para llevar un diario. Fue su última aparición en pantalla. Desde entonces. Rechazó las propuestas. De algunos directores para interpretar a Catherine de Medici. En la Reina Margot. La Reina Margot del 94. Fue una mujer. Que pese a su problema de ser miope. Y sufrir de presbicia. Logró triunfar. En el cine. Eso sí. Con un juego de cámaras. Para que no la enfocaran de perfil. Y así. El público no pudiera verse. Los defectos que tenía. En la vida real. Y que más maestro para ese logro. Que Miguel Ángelo Antonini. Especialista en manejo de cámaras. Y quien le educó. Y también se enamoró. Irónicamente. De un defecto. De una mirada perdida. Aun cuando pudo haber tenido. Cientos de otras mujeres. Sin ningún defecto frente a la cámara. Un capricho. Todo eso fue. Mónica Vitti. Mujer de rostro enigmático. Con mirada hacia el infinito. Y socavada por la sombra de la duda. Y que nada de eso sería impedimento. Para que triunfara. Adiós Mónica Vitti. Aquella mirada profunda. Finalmente. Terminaría. El 2 de febrero del año. 2022. En su casa en Roma. Desde el año 2001. No se le había visto. Debido a sus problemas. De Alzheimer. Se le dificultaba moverse. Se le olvidaban las cosas. Y esperamos que te haya gustado. Este interesante video. No sin antes decirte. Gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Si no se les olvidó suscribirse. Compartir y darle like. Mis estrellas.